La celebración la hacemos el viernes 15 a partir de las 20 horas con una función de María, cientos de mujeres, en el mes de la mujer y después inauguramos al finalizar la función de la obra una muestra plástica colectiva de varias artistas plásticas que han estado en destino final justamente por ser el mes de la mujer elegimos todas mujeres y también algunas que no han participado antes por ejemplo Noelia Ledesma, ella estuvo participando en destino final después Maga Vázquez también va a estar, Romina López que también formaron parte de las artistas que expusieron el año pasado o el otro y Rosario Camaño y Mónica Suárez que es fotógrafa que ella también expuso el año pasado Las que no han participado antes es Malirina Odela y Mercedes Notaro que sería la primera vez que exponen en destino final La idea es exponer hasta el 12 de abril, o sea que hay todo un mes y bueno, si alguien quiere ver la muestra es cuestión de que se comunique con nosotros y poder coordinar una visita y si no, claro, cuando siempre que hay eventos en destino final está la muestra ahí